La reducción de términos semejantes consiste en sumar o restar literales que estén elevadas a la misma potencia. No puedo hablar de reducir términos semejantes si quiero sumar, por ejemplo, a 5x a la cuarta, 2x al cubo o menos 6xy. Necesito sumar o restar la misma literal que esté elevada a la misma potencia. Porque si no, no son términos semejantes. En este caso vamos a escribir, como está aquí, 5x a la cuarta menos 6xy más 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6y cuadrada más 2xy más 3x a la cuarta menos 3x al cubo más 2x. Entonces lo que se hace es empezar por poner la literal con el exponente más alto. En este caso 5x a la cuarta lo ponemos arriba y abajo de él, para manera de suma o de resta, ponemos 3x a la cuarta, que es el único término semejante, son los dos únicos términos semejantes que hay. Los ponemos con signo positivo. Seguimos con la siguiente, que es el exponente con menor valor que el 4, es decir el 3. Entonces encontramos a 2x al cubo junto con menos 3x al cubo. Seguidamente encontramos el menos 3x al cuadrado y no hay otro. Entonces buscamos ya los que tengan simplemente la x, encontramos el 2x. Enseguida vamos a utilizar los que vienen ya con x y y. Tenemos menos 6xy, pero además hay otro que es el 2xy. Entonces lo ponemos pues abajo del menos 6xy. Después va a haber un menos 6y al cuadrado y se acaba ya el número de términos semejantes. Ahora simplemente sumamos o restamos 5 y 3x a la cuarta, pues nos da 8x a la cuarta. Más 2x al cubo menos 3x al cubo nos queda 1x al cubo negativo. Menos 3x al cuadrado queda igual, lo mismo que 2x y tenemos menos 6xy más 2xy, bueno lo restamos. Y nos queda menos 4xy. El menos 6y al cuadrado queda igual, ¿no? Es la forma pues de reducir términos semejantes. Gracias.